Pueden ver, ya salimos de grabar va Will, ya salimos de grabar, y fíjense que como da la casualidad de que Eduardo, Eduardo, Eduardo se queda adentro como pueden ver, mira, y como es posible que te hayas quedado aquí adentro Eduardo. Estaba cambiándome. Imagínense aquí adentro se ha quedado, como es posible eso va Will, y todos hacemos bulla va, y ver que ya vamos para afuera va. No, ya íbamos en el camino, y allí, y no gritaste fue, no, no gritaste, que barba, y él estuvo apagando y encendiendo las luces va, no le digo, que barbaridad Eduardo, que barbaridad Eduardo, que barbaridad Eduardo, y no les digo pues desde la rosanita, hasta pa eso, Eduardo, ahí viene Eduardo, Eduardo, no podía vivir aquí para gritar, no le vi, Eduardo, vieron la russana como te iba acabando, Eduardo, ay Dios mío, ¿A quién dijiste? ¿Vos te dijiste? ¿Vos mismo? Sí, yo mismo. Pero lo bonito es que es raro, no te parabagas. Ni agua ni nada. Bueno, solo para ir a vaciar por ahí. Hola, el baño. No, ni nada. ¿Y cómo intenta quedarme así Eduardo? Y nada. Una, la descripción, porque si yo no me había perdido. Que barbaridad Eduardo, quedarse encerrado. Vámonos. 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 Vámonos.